la pala antica en somos latinos vip saludos bienvenido bienvenido caballero placer cómo te va hermano chéverísimo feliz contento contento de estar aquí con ustedes puedo verlo en la carta tú no eres caleño sí 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 claro que sí hay una llamada oye hoy ya se cayó se cayó le trata de levantarla otra vez y ver si no se golpeó la llamada y la pasa de nuevo sí señor antica háblame de ti bueno como tú lo dijiste bueno mi nombre es balantica vengo de la ciudad de cali cali colombia percusionista cantante tuve la oportunidad de participar en la orquesta del maestro tito gómez como tim valero que en paz descanse la persona que recuerdo mucho trabaje también con fruco y sus tesos con su orquesta bueno con la sonora dinamita con el maestro pastor lópez y ahora tratando de brillar con los proyectos exacto tenemos ahora esto que se llama explorando que lo tienes por aquí explorando valantica lo nuevo salsa y cumbia o sea estamos explorando los ritmos entonces salsa y cumbia si me has hablado de los grupos que has tocado son grupos realmente pesados en el aspecto musical en el aspecto de calidad y de popularidad si me siento bendecido de verdad y haber podido tener experiencia musical escuela musical con todos esos personajes de todos y cada uno de ellos he aprendido una llamada hay una llamada vamos a ver que luego buenas tardes como están quién nos habla de leche de toro de vaca hola de leche oye te extrañábamos realmente ajá dime si no lo que pasa era que estaba en españa bien ocupado con el padre ya cuando estuvo por allá por españa sí o sea estuve algo que duró tres días en españa y regresó para allá para los estados unidos hablando español sí porque tú sabes que eso eso se pega oye de leche una preguntita la gente te ha extrañado y ha estado preguntando que qué es lo tuyo si es que las vacas ya no dan o los toros no están haciendo que las vacas den o sea qué pasa con de leche que has estado haciendo no lo que pasa es que estaba en españa ocupado con una vaca por sí con el padre o con el toro entonces ok me estaba entrenando en las montañas de los andes para el maratón de nueva york ok 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 y ahora en este momento estoy en nueva york aquí esperando esta mañana para para la competencia para correr tú crees que puedas ganar bueno yo no sé si voy a ganar pero yo me voy a llevar una chivita por un poco si acaso no puedo terminarlo me monto arriba la chiva mira aquí está palantica colombiano a ti que te gusta la salsa el muchacho tiene mucha experiencia percusionista y cantante sí sí bueno muchacho bueno y bonito que es bonito ahí sí pero a él no le gusta esa línea me gusta a él no le gusta esa línea te equivocaste así que apunta para otro lado de leche verdad valentina eso desde que salió desde que salió ricky martín ya no salieron del clóset canta bonito tú y te deseo lo mejor del mundo que siga y tiene mucho talento tú gracias mi hermanito un placer conocerte y bueno te agradezco te agradezco mucho tu llamada ya usted sabe cuídese hay mucho una pregunta dime de leche no 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 al cantante ok adelante sí a ti te gusta la leche claro con galletas y con pastelitos sí sí me encanta la leche cómo no es vitamina papá de leche aquí estamos trabajando sigue tu camino ok cuídese mucho así que siga así siempre para adelante gracias de leche un saludo a Juan Tavera que a ese sí le gusta la leche Juan Tavera que a ese sí le gusta la leche oye producción mira vamos a tener que traer muy pronto aquí ya de leche porque realmente la gente quiere conocerlo ha dado como te digo mucho de qué hablar y vamos a traerlo próximamente aquí ya somos latino VIP para que la gente conozca de leche si ese no es el mismo Juan Leche que salía en el vacilón es lo que sea pero es de leche balantica entonces hablamos de tu trayectoria hablamos de tu música cómo te sientes con tantos años de experiencia no feliz feliz ahora pues ya después de haber trabajado como te expliqué con los artistas ahora en el 2009 me encontré con un gran amigo Napo Riascos arreglista y trombonista colombiano ex trombonista de la orquesta Guayacán y me dijo mira armemos un grupo tú eres músico tú puedes cantar ella deja de trabajar con gente y métete a hacer lo tuyo solo y desde eso desde eso estamos con él ahora ya no estamos con él pero estamos pues ya solos y le agradezco mucho que me haya dado esa 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 idea esa exactamente ahora estamos con balantica y su orquesta estoy también totalmente bendecido de estar con músicos súper súper chévere de hecho el que produjo este 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 trabajo musical es el maestro leonardo perex ex pianista de la orquesta los niches y así como él muchos músicos demasiado talentosos que de verdad yo me subo a la tarima con los ojos cerrados no tengo que mirar a nadie si de algo los colombianos deben estar orgullosos es de que los productores musicales de salsa que ustedes tienen son de mucha calidad los grupos colombianos han sido de rating en américa latina en europa en el mundo y vemos tu trayectoria o sea que también tienes un futuro brillante muchas gracias y se están haciendo muchas cosas buenas en en colombia entonces queremos darlas a conocer me fascina del público dominicano y pues esperamos estar pronto por allá también promocionando no bueno para la antica si quieres dar los números de contacto para que la gente pueda bailar tu música pues esta es la oportunidad o cualquier otra vía para claro que sí bueno estamos en facebook como valantica valantica estamos en youtube tenemos nuestra página oficial que es triple w punto valantica puntocom ahí pueden ver los vídeos la discografía todo lo que hemos tenido la oportunidad de grabar y para contrataciones pues también el 908 764 5197 o el 908 392 38 52 ahí está información ahí está claro ahí está nuestro manager giovanni del castillo que es el encargado de los eventos y está por aquí también y claro claro que sí y a la orden para todos ustedes me muero por ir para santo domingo eso quiere te agarras el cd para que tenga más agilidad en el próximo tema que vas a cantar ahora vamos ahora con salsa romántica perdóname composición del maestro carlos villada perdónenlo por favor palantica en somos latinos o p y a p no no y y no 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 supe cuidar todo el amor que prometimos Yo te engañe, y es mi castigo Ahora, me estoy sumergiendo en un mar de soledad Y me he dado cuenta que te amo de verdad ¿Cuánto daría por volver a comenzar? Perdóname por favor, si un día te metí Ya hoy me arrepiento En mi alma no hay sosiego Al saber que ya no estás Perdóname por favor, no puedo vivir Sufriendo la pena de tu adiós Si no tengo tu amor, no tengo nada Ahora, me estoy sumergiendo en un mar de soledad Y me he dado cuenta que te amo de verdad ¿Cuánto daría por volver a comenzar? Perdóname por favor, si un día te metí Ya hoy me arrepiento En mi alma no hay sosiego Al saber que ya no estás Perdóname por favor, no puedo vivir Sufriendo la pena de tu adiós Si no tengo tu amor, ya no tengo nada Perdóname por favor, no puedo vivir Sufriendo porque tú no estás aquí Tú, 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 tú Tú de mi lado te has ido Y no puedo creer en lo todo Lo bueno he vivido No puedo vivir Sufriendo porque tú no estás aquí Y ahora me envergo En los mares de soledad Porque me doy cuenta que te amo de verdad Y ahora yo me arrepiento Y lo siento porque te callé Perdóname Y te lo juro mamacita de mi vida Te lo juro que siempre te amé Perdóname Y ahora que ya no estás más a mi lado Perdóname Yo te lo ruego y te lo suplico Por favor, mira que estoy desesperado Perdóname Oye Perdóname 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 ¡Gracias!